Una niña de 6 años de Sonora, México, llegó a Los Ángeles para una operación que va a cambiar su vida. La criatura nació con solo un dedo en la mano derecha y médicos del Hospital Shriners ofrecieron someterla a un trasplante colocándole un dedo de su propio pie en la manita. Aunque los padres admiten que la idea les pareció descabellada al principio, los cirujanos le explicaron que un pie puede perder hasta dos dedos sin afectar su función. Ella estaba desesperada porque quiere estrenar su dedito. Se me hacía algo muy fuerte que le quitaran de donde estaba completa. Bueno, los cirujanos confían en que ese trasplante le va a permitir a la niña agarrar objetos, escribir algo tan importante y algo que hasta ahora para ella ha sido imposible. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.